y yo voy a mi cuarto un toque a ver si de repente está encachando adentro ya mano imagina que esté encachando ya imagina que está encachando mano imagina que está encachando en mi carro en el cuarto mano que tiene es la puerta no aún no están cachando voy a dejarle mi chancho cuidándome la puerta no lo voy a dejar en mi chancho cuidándome la puerta porque estos huevones ya los saco ya ala 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 co�ene Radio escúchame un rato vas a toñar tú un rato no vas a mi cuarto y que nadie entra ya porque mi cuarto siempre nos tono termina como cuarto hotel mano todo lo dejan de leche ah no no tiene llave no No, el cuarto no tiene llave, hermano. Ok, ok, ok. No viene el chapero. Después, después, en un rato. Ahorita no, tolérate un toque. Titi, Titi, ¿dónde lo hacemos? ¿Allá como el otra vez o acá? ¡Ah, no me tiene escenario! ¡Con escenario! ¡Está bien el escenario, hermano! ¡Está bien el escenario! ¡Está bien el escenario, hermano! ¡Está bien el escenario! ¡Está bien el escenario, hermano! ¿En qué momento tiene el escenario? No sé. Le llegamos tarde a la fiesta. ¡Está acá el DJ! El DJ. Escúchame, ahí te empieza la fiesta. Ahí te empieza la fiesta. ¿Dónde está Chaka? ¿Berjamín, Chaka? ¿Los esposos? ¿Los esposos? ¿Dónde están los esposos? ¡Ay, mi plata, de verdad! Isa, venga para aquí un momento, por favor. Titi. Un boleto cuando te vaya a pedir abuela con Isa. No, no, solo los tres. No, gracias. Escúchame. Isa, el dinero, por favor, ¿qué tienes? Me lo devuelves, ¿ah? Sí, sí. Titi, es brutísimo. Te voy a dejar de amar. ¡Rutísimo! ¡Dios! ¡7.20! ¡Titi! ¿Con qué? ¡7.20! No sé que te explique. Titi, algo bien. ¿Puedes calmarte, por favor, y escucharnos? No. No, 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 no. No quiero. ¡Papipu, vamos a ir a la fiesta, por favor! ¿Qué están haciendo acá? ¡Vamos, nomás, vamos! ¡Choco, choco! ¡Ahí está el choco! ¡Ahí está el choco! ¡Estoy hablando un rato con ellas, por favor! ¡Un momento, ya! ¡Estoy hablando un rato con ellas, por favor! ¡Un momento, ya! Entonces, esto sí era lo perdido, no sé dónde, pero... Está con capio, sexo. ¡Está en bravito! ¡Dé mi plata! ¿Por qué se lo lleva? ¿Qué pasa? ¡Ponta que se lo lleva este honga, ah! ¡Ponta este imbécil! ¡Mi plata! ¡Viejo! 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 Que pasa, ¿qué pasa, dime? Que me de mi plata y la cargas, ¿me puede ser? ¡Un sajiro! ¡No, señor! ¿Qué fue, po? ¿Qué fue, po? ¡Ah, pues! ¡Aca llegué! ¡Yo de po! ¡Oye, chaca! ¡Vas a hacer caso, compadre! mi plata, pues tú me vas a la plata tú me vas a la plata ya, no te la paso venga para acá un momento mi plata, viejo oye, rojo, rojo rojo, rojo, mano el que acerca para acá lo bota por favor, el que acerca para acá lo bota no, 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 no aleja todo, aleja todo venga para acá venga acá adentro, acá adentro por favor ya, a ver mi dinero por favor ya, dime como te lo regreso mire, F1 F1 la suma ahí, aquel, no, 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 ahí hay como unas teclitas, unas teclas para poner una cantidad ya, y por favor Haki para afuera, ya estoy ocupado, puede salir por favor vamos a empezar ya, 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 por favor para afuera, estoy asado, estoy molesto no me controlo no, 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 no vemos ya, y a ti que te pasó, por qué sabe así te ha asado, porque no me gusta que me oculten las cosas nadie así sea que, yo digo, al momento me la dicen y me la dicen y punto y que ya, bueno, bueno ya mi dinero por favor, eh, pandita, se me sale para afuera por favor y no es mi número y cuál es tu número 720 ahí está, cuando pongas dar, ya listo muchas gracias listo muchas gracias voy, la girda ya, yatea apártela, apártela, apártela ¿ゆiyuy expandido soy castileo? pero tú yes ya, 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 ya mi pare, sí sí, ya, ya, ya ya a ver, señor titi por favor, apá lugar en las palabras de sus invitados no no, le dan la esposa, la esposa, la esposa a la esposa dónde está leganme la esposa te extrañida te extrañida, te extrañida a ver, póngase el micrófono a mi秒 que venga, que venga la esposa por favor ¿Dónde le pongo acá? El micrófono en el medio, en el medio, en el medio ¿Vas a cantar, esposo? Hola Hola Echo Oh, mono Mono, ¿no quiere mi banana? La novia ahorita entra Ya, señor, las palabras de apertura para sus invitados Unas palabritas, por favor Para tus invitados, chacar, tú, tú da las palabras hoy día, por favor Quiero decir algo, muchachos Algo No, mentira Nada, agradecido de verdad que todas estas personas presentes Hayan venido, se hayan tomado el tiempo de estar acá En este evento tan especial para mí En este día tan especial para mí Con mi esposa, no sé dónde chuchan mi esposo ¿Dónde está mi esposo? Y bueno, lo desistito es que se vienen en camino, ¿no? Simplemente eso, espero que disfruten Acá tenemos a una gran orquesta Los cachudos de la cumbia Y nada, a disfrutar Muchas gracias Listo, muchas gracias Ai, la palabra ¡A ti! ¡Ay, Dios mío! ¿De quién, de quién? Si esta quinta en mi cuarto Cachando Seguro está el abuelo Mira, mira, mata que se meten a cachar Marca, marca cómo se meten a meter a polviar Nene, por acá Dos exos, chaca 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 No sé ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué hacen aquí en este cuarto? Buenas noches ¿Qué hacen acá? ¿Puedes saber? Cambiarte de ropa Cambiarte de ropa, ok Es la ropa de acá Bueno, si la va a tomar prestada y luego la deja No hay problema, está bien, está bien Claro, sí Está bien Está bien ¿Estás soltera? ¿Estás soltera? ¿Te das cuenta cómo le diste? ¿Estás soltera? Déjala ahí para la gente ¿Cuál es su cuarto, patrón? Allá, donde cachan todo el mundo Acá, ¿dónde? De derecha izquierda Acá Acá juego Dota Ah, llegó el ejército, huevón ¿Qué mierda hay un carro del ejército, ah? ¿Por qué hay un carro del ejército? ¿Qué mierda hay un carro del ejército? Buenas noches, buenas noches Disfruten la fiesta Bienvenidos Bienvenido Bienvenido Gracias, papá Muchísimas gracias Oye, Dico, ven para acá un momento, pedico ¿Qué hallo contigo? Ven Dico, escúchame, ven ¿Qué fue? Dime, ¿qué pasó? Veo un momento, pedo, loco ¿Qué pasó, Dime? O sea, o sea, que, dígame Puedes cerrar las puertas Ya, 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 Dico, ven ¿Qué fue? Dime También encontré a mi banario Yo también, pedo Ya Escúchame, Dico, o sea, tú vienes Yo te veo toda la semana y vienes a tondear, nomás acá A disfrutar, vienes Escúchame, va invitado a los récords Yo sé que te invitaron, pero, mano, trate un par de potos O sea, o sea, vienes solo Una pinga más He venido como un par Pero, ¿estás libre o tuyo? ¿Tu potos o libre? Los míos, ¿no? ¿Ya ves? ¿Y para mí? Ya, pero luego te traigo, pues Ya, luego traigo ¿Dónde está chaca? Los exo, chaca El cuarto, creo El cuarto ¿Un tachaca? ¿Un tachaca, guau? El cuarto, creo No está, no está Un tachaca Un tachaca ¿Un tachaca? ¿Un tachaca? ¿Dónde está? ¿Hace rato te han pasado para arriba? ¿Dónde está? Más bien, le quiero dar luz verde ¡Hola, señor! ¿Qué pasa, oso? ¿Cómo estás, señor? ¿Has tenido un problema? Cualquier cosa avisa, mi amor ¿De qué estás, coño? ¡Oh, está chato, abierto! Eres bien chapo, ¿no? Bueno, tenés terrible cachapantalla Terrible cachapantalla Tiene bastante saco, ya Escúchame, escúchame Le he alquilado un cuarto Le he alquilado el cuarto de Benja, ¿sabes? ¿A quién? Tú deja nomás ahí, huevón Ya, chaca, chaca ¿Dónde está? Dios mío Si estaba abajo No está No está Está cachando con Cap O le da que le hace otro hijo a Cap Hermano ¿Sabes qué tengo miedo? Que no está ni Cap Ni Chaca, huevón No hay ni uno O yo solo te voy a decir Que si están juntos Si están juntos Por eso No es para cachar Por eso te estoy diciendo Es como estar al chivolo Que está ahí en el... ¿Te estoy diciendo? Y a Dios me quedo acá Es bien ziloso Ahí está Venga, ponerme encima Vamos a escuchar Con todos ustedes A... A... Chaca 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 Amiga, amiga, amiga Chaca Ven, ven, ven ¿Por qué digo chaca y viene de sexo? ¿Eres un tupedo? Yo soy su esposo Ah, son casados Son esposos, ¿no? ¿Cómo se? Olvidé, me olvidé Escúchame, chaca ¿Me está me echando? ¿Me está me echando? ¿Hasta que me pegue? No, escúchame Las dos esposas Anu, escúchame Tú cállate Tú también Las esposas Las esposas están solteras Las dos Están solteras Están solteras Están solteras Tranquilas Tranquilas Escúchame, escúchame Chaca, ven Chaca, ven Chaca, ven un toque No, un toque Con él contigo Chaca Chaca, ven Chaca, ven Chaca, ven ¿Por qué estás sin ropa? Hace calor Me maposo Escúchame, viejo Te voy a decir algo Dime, dime Viejo Te voy a visitar Voy a hablar serio Tengo dos cosas Que decirle a ustedes Ya que han venido En conjunto Mano, pobre Que yo me entere Que quieren hacer Abortar a mi sobrina Pobro de ustedes Mierda Ya, escúchame Sería incapaz De hacer eso Gordito Créeme Ya, ya Tenga cuidado Yo de verdad La quiero mucho Ya, ok Escúchame algo Ahorita La quiero ver Hasta en el cielo Otra cosa Otra cosa Anuncio para todo Las dos colores Están libres Ya no son mis mujeres Están libres Pueden hacer lo que quieran Joder Las tocar Lo que sea Están libres No, pero hay un repetito Ya no Estoy avisando Estoy avisando Ya no me gustan Ya no me gustan Me gustan cuando están comprometidas ¿Te gustan cuando están conmigo? A ver, te imagino Ya no me gustan A ver, te imagino Ya no me gustan Desmayate bien, pe ¿Te imagino de qué? ¿Eres muy concha? Estoy roleando de eso, pe man Es rol ¿Cómo que concha? Ya fue entonces Vamos, vamos Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Están en el azul Están en el azul Están en el azul Más bien Más bien están en el azul Me quito, gericho Al Discord ¿Están en el azul? Sí, 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 sí No, pego, go, go Transmite Si tú vas a transmitir Prende el tuyo Vamos a hacer brindis Vamos a hacer brindis Gordo, cuchat Madre, espérase Vamos a hacer brindis Mira, chico mi brindis Que lo llame en la puerta Gordo Que lo llame en el portón Vamos a hacer brindis Vamos a hacer brindis Vamos a hacer brindis A que te llame en el portón ¿A mí? A ver, voy Sí, sí, sí Escuchame, estás soltero No me gustas ya, Arti Vas a hacer brindis Vas a hacer brindis Vas a hacer brindis Vas a hacer brindis Ay, Dios mío Ese chico me va a ganar la pepa No, no, no Hola, hola, hola Hola, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Sí, jefe Titi Quieren hablar con usted Ahí afuera ¿Quién? Los camionetas, los camionetas negros El mito creo que sí Hola, hola, hola Me dijo que se llamaba No sé Muy buena la vida Acá, ahora Podría abrir la puerta Para poder sacar acá Buenas noches Buenas noches, buenos días No puede pasar con Chetumali Por eso Salga por favor, panda Por favor, afuera ¿Qué pasó? ¿Quién está buscando? ¿A quién está buscando? Ay, sí, chaleco, sí, chaleco Guau, guau, gracias por los hosts Para chiquir los colores Retírense, retírense No se pasen, por favor 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 ¿Quién me está buscando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía gorda La policía te está buscando ¿Qué está buscando? ¿Puede venir acá, por favor, usted? Un ratito, venga por acá A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? A ver, voy a hablar Permiso, permiso ¿Qué pasó la policía? ¿Qué motivo es del rifle, cobertor? ¿Qué motivo es del rifle, cobertor? ¿Perdón? ¿Pero no permitido portar rifles? ¿Qué motivo están saliendo los rifles? No necesito grabar Eso es mi seguridad, tranquila Eso es mi seguridad ¿Qué pasa? Pero, señor Díganme Los seguridades no están autorizados a utilizar Ellos sí tienen... Están autorizados a todos Díganme, ¿qué pasó? ¿A qué hacer su intervención? ¿A qué viene mi casa a tocarme las puertas? Hola, caballero A ver, parece que usted no es informado De la situación de la ciudad ¿Ya? ¿Ya? Este... ¿Puede subirse al vehículo un momento, por favor Para hablar en otro lugar? ¿Y por qué tiene preso? ¿Por qué tiene un preso ahí? ¿Por qué tiene un preso, ah? Es un detenido, caballero, ¿ya? ¿Ya? No es un preso Ok, dígame La persona que no tiene nada que ver acá Por favor, que se retiren Yo soy su socio Anda, no, sexo Anda, no, pega Voy a conversar Ya, dígame ¿Vas a subir solo? ¿Vas a subir solo? No, no, voy a subir Dígame, ¿qué pasó? ¿Cuál es el motivo de intervención? ¿Qué pasó? ¿De la nada viene? Para venir a averiguar Este, el caballero de acá que está detenido Informa que usted le dio un reset a ese grado ¿Ok? Para su... Como seguridad Como su seguridad de usted ¿Yo? Así como otro detenido Que se le ha detenido en la ciudad Así es, señor Señor, nos ha dicho que es usted Nos trajo acá Nos informó que es el señor Titi, ¿verdad? Ah, pero que yo no lo conozco No sé ni quién es A ver, habla, ¿quién eres? ¿De tu nombre? Se llama Brad No tengo ni idea de quién es O sea ¿Cómo está? ¿Patrón? ¿Cómo? ¿Patrón? O sea, señor oficial Disculpe, pero la verdad El mismo lo está indicando Bueno, escúcheme Yo... Como loco de mí Patrón Titi, no sea malo, reconozcanme Bueno, oficiales Oficiales, oficiales, le comento Usted Mira, yo tengo hace... Ya llevo ya una semana en esta ciudad Que voy a llegar Eh... La gente me conoce mucho Bueno, algunos me conocen, ¿no? De repente es una persona Que quiere dañar mi imagen Crearme problemas Yo estoy tranquilo, yo no he mandado a nadie No le doy nada a nadie Ni yo tengo arma larga No tengo nada yo Ahora... Acá es el simuleto que está a mi costado ¿Por qué está con arma de tercer grado, caballero? Chiquete, chiquete ¿Este? Estos son los rojos Los vecinos es Estos son mis vecinos Que son mi seguridad, sí Si son mi seguridad Me imagino que todos tienen licencia para apuntar Todos, 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 todos Tienen En trámite, pero... Señores, por favor Todos los que están acá vestidos de color, este... En trámite ¿Son su seguridad? Si, si, si Si Ya caballero, le voy a indicar algo Toma, perra, toma Estos ciudadanos solamente están autorizados... Uy, uy, uy Uy, uy Comida, 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 comida No lo tomo, no lo tomo Es que es policía escolar, es policía escolar Oh, dentro, dentro, dentro Vienta nomás Vienta nomás Vienta, vienta Vienta a la casa, vienta a la casa Vienta a la casa, vienta a la casa Es que ya le enfrían al tombo, weón Uy, la conozco Uy, lo conoce, gordo Lo conoce, gordo Lo conoce, sal... ¿Quién será, weón? Vienta a la casa a la fiesta, nomás Vienta a la puerta ¿Qué ha pasado? El chancho Titi, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? Cierra, cierra puerta Nada, que llegó a la policía porque es weón Escúchame, Bejamino, vengo Chancho, estamos acá Vengo a la entrevista Bejamino, pasa que un man ha entrado Y me ha venido a decir que... Que yo lo he contratado y cosas así, ¿me entiendes? ¡Oye, panda! ¡Lárgate, viejo! Hace rato está jodiendo, ¿qué pasa? Perdóname, perdóname, que... El odio músculo, el odio músculo Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma ¿Entrevista, por favor? Intervención del caso ¿Entrevista de qué? ¿Qué ha pasado? No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la entrevista? Ya, pero... Necesitamos la intervención del caso ¿De qué caso? ¿De qué caso? ¿De lo que ha pasado? ¿De que me está acusando? De la intervención De la intervención de la acusación Bueno, yo soy... Bueno, yo soy totalmente inocente Yo no conozco a esa persona Viene a difamarme de decir que yo trajo... Que trabaja para mí y eso Está totalmente equivocado Sí, exactamente ¿Que tiene un qué? Tiene un vínculo con usted, caballero ¿Que tiene un qué? Tiene un vínculo con usted No, yo... Bueno... Yo le digo a usted Tengo un vínculo con usted Y eso es verdad Cualquiera puede inventar cosas Un vínculo exacto Mencionó su nombre, caballero ¿Perdón? Mencionó su nombre, caballero Acá todo el mundo sabe mi nombre Cualquiera puede mencionar mi nombre y ya Eso no significa que sea de verdad Entonces la persona que está diciendo Es mentira Sí, es totalmente mentira Y espero que se espudre en la cárcel Poniendo esa arma Yo no le hago nada ¿Podría confirmarlo, por favor? Es mentira, es mentira Me camino, ¿tú sabes qué? Lo que acaba de pasar fue en defensa personal Por intento de... ¿Defensa personal es qué? Yo no he hecho nada Yo estoy tranquilo Acá no he hecho nada No he disparado No he sacado mi pistola Estoy tranquilo Todo está bien Vale, vale, vale Vale, muchas gracias por su pregunta Sí, miren la conversación Muevelo, muevelo Muchas gracias por favor Ahí viene la policía Ahí viene la policía Ahí viene la policía Ahí viene la policía Allá ¿Qué pasó? Han llegado muchos policías Han llegado muchos policías Han llegado muchos policías del al lado ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasó? Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué pasa? Nada, nada Hay muchos policías fuera No me hay que toñar Ven, ven, ven Acá estoy Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Acá están Acá, acá, acá Acá ¿Qué pasa? Ven, mirá Son huevos, venjás Así no es, pero Acá, acá, acá Venjás Venjás, acá, acá Mira Mira el frente qué pasó acá hasta las manos alza las manos acá que ha pasado acá estoy hablando estoy hablando de que me quieres hacer de alguien que me está molestando y un pendejito por acá que vino a joderme y no me gusta eso que tiene barba no sé cómo se llama mamá pero estoy diciendo que tenía como el pelo azulito y le estaba diciendo que puedes que me ayudara que me está incomodando escúchame tranquilo podemos ir a tornear por favor abuelo está haciendo infiel a nuestra recién casada sobrina que así es o sea primero te termina y ahora se metes con chacos no, usted es mi papá, usted es mi papá escúchame por qué todo viene pero tanto voy a bailar bien el F9 no es el novio oiga señorita hola vamos a meter un bailecito para que no te molestes, no te fríes, un bailecito para cambiar la tensión venga ahora si quieres un bailecito conmigo no hay potos pedes, están con pareja ah, o sea, yo soy tu última opción meh, mi amor ay, qué descarado eres tizi eres muy descarado solo para toda la gente yo soy muy duro con usted literalmente me acabas de votar como perro a la basura, o sea, ¿qué te pasa? mi amor, escúchame usted y yo ya no somos marido y mujer pero usted sigue teniendo todo el poder de esta casa igual somos una familia, usted es parte de nosotros, ¿qué se molesta? ¿te gustó alguien más? sí, a la firma sí y es que yo cambié de gusto muy rápido ya no quiero Colombia, ahora quiero Venezuela quiero Venezuela ¿me entiendes? ah, bueno quiero un chasmito, sí, de verdad entonces, venga acá devuélvete, devuélvete ¿qué pasó? vamos a hacer un trato usted y yo dígame, ¿qué trato? ¿qué pasó? vamos a hacer un trato, tú y yo dígame tú, no, no, yo sé el nombre pero... oh, Titi, ya arreglé con los polis ya ya arreglé con los polis, ¿eh? no quiero que lo digas en el stream, ¿ya? ya pero si quieres yo te consigo a las chicas acá ajá, te las traigo a tu casa y te las muestro ¿qué chicas? si tú no tienes ni amigas bueno, aquí sapo chicas de qué, mi amor, chicas de qué, dígame de las que tú quieras no me dices que te gustan venezolanas no me digas que chicas venezolanas porque ahí sí te doy todo lo que tengo en mi banco en los dos bancos real por eso por eso entonces, ajá pero me tienes que dar plata ¡Ey! 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 todo va a ser igual es que tú no entiendes, o sea, tú literalmente me tienes a mí como un pedazo de carne no te fijas en los sentimientos míos y los de Isa no, yo también las amaba mucho las otras mujeres las amaba pero ya sabes qué pasa es que me tengo que contar cómo soy yo soy un poco niño, ¿me entiendes? entonces, cuando a mí no me dicen algo al momento que yo quiero ya me dejan de gustar y ustedes son bien lindas, hermosas pero ya es como que ya no hay gusto, ¿me entiendes? ya no hay entonces, yo no puedo estar con ahí que no me guste ya no bueno, pero luego no nos busques, ¿ok? no, no nos voy a buscar pues, tranquila, pero no se moleste y si nos buscas, nos tienes que dar 10 millones a cada una ah, o sea, tengo que ir con plata sin plata no valgo claro ah, ya, eso me parece no, claro que sí vales mucho no, eso me parece bien que la escuela era adelante, está bien claro, claro que vales mucho pero mira que nos estás botando como si fuéramos cualquier persona mi amor, ¿quién la se está botando? esta es su casa cada uno puede echar por un cuarto puede hacer lo que quiera acá, escúchame nadie las ha botado de mi lado yo les he dicho que simplemente no van a estar no van a ser mis mujeres todo va a seguir igual pueden trabajar con nosotros estar para todos lados con nosotros si quieres te buscas otro marido y te metes con chácados sexo ¿en serio me puedo? sí ¿en serio puedo? sí, tranquila yo no soy celoso ya, ya, se acabó lo nuestro tranquila nunca comenzó en verdad pero es como que eran mis mujeres y tenía que respetar porque yo le he hecho 15 mujeres pero bueno, ya, ya no tranquila, tranquila y ahorita pueden hacer lo que sea no hay problema vale, vale, vale usted tranquila no se preocupen un besito gracias ya, tranquila ya, ya, ya estoy más calmada calmada un bailecito pero vamos para tomar la atención para tomar la atención ¿qué es esto? muchas gracias a todos los invitados gracias por venir al after party de la boda entre mis dos amigos y mi sobrina en verdad estoy muy feliz de que alguien se haya portado bien por favor vamos a cerrar la fiesta con chichito no metan balas no revienten botellas tranquilos la vez pasada reventaron botellas tiraron balas por favor contrólense vamos a terminar con un chichito disfruten la última canción y luego calabaza no se tiran balas no se tiran balas última canción ¿qué pasó? antes de la última canción vamos a cantar un mix ¿un mix? ¿qué mix? de las canciones de las canciones de chichito ya chichito ya chichito un mix chichito más chichito mi chichito ya no, otra vez está pegando la novia la novia mira la novia mira la novia chau, chau, chau chau ese de azul le hace rato está huasca ya un mix, un mix de chichito un mix chichito mira chichito por favor le voy a cantar le voy a cantar vaipedos sé que te debe pero no le pees vaipedos que esta rata que da comida ¿qué haces, ah? primo ¿qué haces, Kauza? estoy grabando tranquilo no me ponte ¿qué haces? mano, ¿qué fue? ¿qué haces? si vas a bailar con ella baila bien chaca quiere bailar contigo Kali pero baile bonito baile bien no tamañoso mira, mira hasta que te baila mira chaca oye, mira esa canción no, man no, esa va a matar más adelante el pencalipe escuchá la bulla se toman en el alma ¿qué pasó, abuelo? ¿qué pasó, abuelo? ¿qué pasó, abuelo? esa abuela del Capi está triste, abuelo que Dosexo y Chaca no quieren bailar con él oye, Chaca ¿puedes bailar con Dosexo? ¿con Dosexo? ¿con Dosexo? ¿con Dosexo? oye, Dosexo es tu esposa, abuelo es Dosexo baila con ella Dosexo no deseo baila con tu esposa p mal la puta madre yo voy a bailar ya que chucha bailario Capi sobrina no hay que bailar ven, ven volteate no hay que bailar no hay que bailar tu esposa contigo ven, mi amor baila, mi amor baila, baila, baila ya que chucha ¿qué quieres? sí, sí es el casado es el casado el que se ha casado tranqui ¿qué quieres? hoy me hice foto me hice foto me hice foto tranqui tranqui mira, mira oh, mira ahí está la movida está la la zona la zona para coordenar ¿cómo dice? chaca, chaca 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 yo cuido yo cuido la puerta yo cuido la puerta yo cuido la puerta yo cuido la puerta ¿qué es ahí? ¿qué es ahí? yo cuido la puerta viejo chaca, entra ven, chaca tú mismo eres chaca entra, yo no tengo yo calma andate para abajo andate para abajo el rato andate para abajo oh, pero mano no es esto toma, chaca toma, chaca andate para abajo viejo no, yeten ven, entra anda para abajo pepiejo dos sexos puta madre es dos sexos andate para abajo mierda escucha eso quiero escuchar quiero escuchar ay, mi caca hasta que se sale ay, para abajo pepiejo sí, lárgate bien para abajo mi caca está que se sale ay, la mitad mal ¿eh? ¿qué es lo que se sale? no, niñito niñito, niñito está pegado algo así ¿eh? 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 ya, escúchame tú si entonces te puedo agarrar puñetes ahorita pero ahorita no esperate falta Hanky no, ha dicho los dos primero nosotros dos no, 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 no no, ¿dónde está Hanky? Hanky es trío vamos venga andando andando ¡ah, andando, viejo! sí, ape, viejo o sea, yo le he querido cachar tres días se mete y cacha en una de frente de dolida de dolida de dolida tres días tres días he estado cachando tres días te lo tengas en el toque, pues, mami muchas olas el toque, pues, que quiere remojar al payaso él tiene una esposa y tiene un hijo mellizo no, esposo no, pentejo rato y quenteja no, no vamos a hacer nada yo no quiero hacer nada contigo yo no quiero hacer nada contigo pero venga, venga, venga acércate a Chaka y quítate fuera, mierda a ver, bájate los pantalones, pues que, que, que ásala firme a toque ya ven tú Chaka ya, listo, listo yo lo cacha, ¿no? ¿por qué no escucho nada? ¿a qué hora hacen algo? oh, Haki, Haki, ¿dónde estás, Haki? ¿a qué hora hacen algo? ¿hay un chico de la puerta como baboso, nada? ¿dónde estás, Haki? ¿dónde estás, Haki? anda, pues no escucho nada ay, no, la trato, huevo ay, ¿sabes qué? ya me aburrí chao ustedes me la bajaron, de verdad que chucha, va a matar a mi cabro escúchame, trae, llama a la Haki llama a la Haki, llama a la Haki ha matado a mi cabro, Caza ha matado a mi cabro que lo levanten a mi cabro pero el Haki estaba con Benja tráelo, pedíle que vengan que lo han tomado a mi cabro mi amor, ¿estás bien? ¿dónde te dieron? ¿tu huevito? ¿tú por qué le hiciste amor? a ver, era tu esposo, ¿no? sí sí, ¿no? ¿tu huevito te golpearon? mi amor tu huevito yo te defendí, mi amor yo te defendí mi amor esa colocha la voy a dar rojo la vas a romper el tubo, ¿no? llámalo a Haki, ven para que le ayude el tono son médicos ayúdalo, 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 ayúdalo ayúdalo, ayúdalo para... me sale la popó, hijo de puta lo voy a quemar, ya lo voy a quemar no la quemes, no la quemes, no la quemes tranquilo, tranquilo ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo no, no la ayúdalo se ríe, tranquilo tranquilo la roto web una bola la quita una bola tranque escúchame tiene que pagar con su foto no escúchame usted parece virgen a lo bien una mujer en la cama no sabe meter no sabe meter en una chaca porque hace tanta huevada eran dos hombres y ninguno de los dos pudieron a lo mismo para que te agarré solamente todo con ropa oye escúchame chaca eres idiota eres idiota un besito en la espalda en el cuello no párselo bien señorita dejó la ropa que agarró ya la dejé ahí ya hermosa mi placa mira cuál es su nombre sé quién es me gustan esos globos ahí afuera y no ves Alrighty esta a síguita voy voy que esta chau chau chau'll cheguita luego luego les vamos muchas gracias muchas gracias nos vamos uy que estas haciendo ya se fueron los lathbula ho sí y si voy a ir al helicóptero eh si, no Dicor, vamos a ir en helicóptero Moreno, Moreno ¿Este viene con Janky? ¿Este esposa Janky que me dijiste? Janky, Janky Me voy bien, perdón, Dicu, puta, que amtí un jato, hermano Ah, ya ¿Este es tu novia? ¿Este es tu novia? Esa vocecita me encantó, me lo moro Pispito, papá ¿Cómo? Papá, ¿de qué parte de la sierra es tu papá? ¿Qué? ¿La voz de papá? Uy, papá, muestrale tus ojitos, papá A ver, ¿tú quieres ver mis ojos? Papá, tus ojitos, tus ojitos, papá A ver, mírame tus ojitos, si quiere Uy, sí, mírame Uy, mi caceta que se sale, ¿eh? Uy, ¿por qué la novia no está con sus esposos, ah? Esposos, ¿puedes ir con su novia que está ahí? ¿Por qué la mata? ¿Tu esposa? Escúchame, la mata cinco veces igual revive ¿Nunca muere? Sí, nunca muere, mira Mira, mira sus ojitos Falta El abuelo, el abuelo El abuelo está que polvé en mi cuarto ahorita, fijo El abuelo, ¿qué está haciendo, gente? El abuelo debe estar en mi cuarto polviando, estoy 100% El abuelo, hermano, mi cuarto, espera ¿Dónde está? Acá no está, acá no está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? a ver qué está haciendo yo voy yo voy a su stream lo peor guarda escúchame se acabó todo pe viejo un gusto voy a jatear y